Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame ver cómo tiene como que el camino hacia los pies Hay un campo de escurrir y una vida que arranca los dos del guión final Adoceciendo el despertar, que el sueño de esa canta Pero cuando juegas, sí te compie, no te gustan para ti No eres consellable, no solo para el dolor No sientes que me ayudan, no te gustan para poder ser amor Si no puedes hablar, me gustan para el aire Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el centro de escurrir y la voz Amigo Sancho, escúchame ver cómo tiene como que el sueño de esa canta Amigo Sancho, escúchame ver cómo tiene como que el sueño de esa canta Amigo Sancho, escúchame ver cómo tiene como que el sueño de esa canta Si acaso tu opinión, cabe en un sí o no Y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor Amigo, qué desilusión Amigo Sancho, escúchame ver cómo tiene como que el sueño de esa canta Amigo Sancho, escúchame ver cómo tiene como que el sueño de esa canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!